hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autos tie cats y en esta ocasión vamos a revisar uno que es precisamente de la marca mayorette de hecho este este lo compré hace un mes atrás en un en una pequeña juguetería en un pequeño centro comercial acá en santiago de chile me costó como 3.000 y algo me salió bastante barato como todos los autos los autos pequeños tanto de mayores hot wheels matchbox entre otros y bueno de hecho este es precisamente de una empresa de esta es precisamente de una empresa de transportes multinacional alemana llamada dhl bueno ahí claramente podemos ver los logos de esta empresa en este vehículo y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de la camioneta renault kangoo express de la empresa multinacional de transporte alemana alemana dhl versión mayorette bueno acá pueden ver este auto como yo ya le dije esta es una una camioneta renault modelo kangoo express precisamente y como yo ya le dije anteriormente de la empresa multinacional de transporte alemana dhl bueno bueno acá pueden ver la promover que las cuatro ruedas de mi de mi camioneta hacen que puedan deslizarse perfectamente podemos ver bueno también podemos ver que tiene amortiguación funcional tiene suspensión funcional como todos los autos de mayores y bueno y además también podemos ver que se puede se le puede abrir la puerta trasera la puerta posterior y hacia adentro se puede ver lo que es la sección interior y todo eso y bueno pero antes vamos a le voy a reseñar algunos datos generales que encontré de este de esta de esta camioneta de hecho no encontré datos técnicos este este precisamente de la tercera genera de la este precisamente de la tercera generación producida desde el año 2020 y bueno bueno como sabemos está esta camioneta la renault como sabemos tiene otro nombre que también tiene son nissan cubistar y mercedes benzidine como sabemos tanto la empresa matriz como su fabricante son renault y se fue y es precisamente de francia y bueno como sabemos aparte de fabricarse en morbus en francia también se fabrica en santa isabel en argentina también se fabrica en casa blanca en marruecos y en segan 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 bud en malasia y bueno como sabemos es un vehículo comercial ligero y es una furgoneta pequeña bueno tiene tiene tracción delantera y también tiene tracción a las cuatro ruedas y también tiene motor delantero transversal y bueno sus rivales son el dacia docker que bueno en realidad es su modelo relacionado también aparte ser de su rival porque dacia la marca automotriz romana dacia es filial precisamente de renault también son la ford transit connect la opel combo la citroen berlingo y también la volkswagen caddy y su es todo lo que eso todo lo que sé en cuanto a algunos datos de esta de esta camioneta y bueno bueno acá pueden verla bueno podemos ver que el color que predomina en esta camioneta es el color amarillo precisamente que es el color corporativo precisamente de la mar de la empresa antes mencionada de hl y bueno podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver que su parte en su parte frontal bueno podemos ver que posee su parrilla podemos ver detallado el logo de la marca renault en color plateado podemos ver que sus faros son transparentes podemos ver que en el capó está el logo de la de la compañía antes mencionada de hl aquí bueno podemos ver que tiene simulado sus limpia para brisas y sus retrovisores y podemos ver que hacia adentro se pueden ver detalles como por ejemplo su tablero su volante la palanca velocidad los asientos podemos ver que también tiene sus puertas laterales simuladas bueno las puertas laterales traseras también están simuladas y bueno podemos ver aquí que que aquí está el logo de dhl precisamente en estela en este lado podemos ver que dice this vehicle is powered by electric drive it's only natural alguna frase buena y acá podemos ver que dice doge pots diesel group precisamente es bueno y acá podemos ver una hoja de trébole pintada detallada en color verde bueno pero eso sí no se menciona si este es un vehículo eléctrico no mencionaba en la caja si era un vehículo eléctrico así que muy poco prueba muy poco probable sé que sea un vehículo eléctrico no y bueno bueno podemos ver que tiene también detallados sus 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 pilotos posteriores sus luces en color rojo la la perilla de la de la puerta también está en plateado también podemos ver acá también el logo de la empresa de hl también aplicado aquí también también estás estos accesorios de color plateado también se ven eh también se ven detallados bueno podemos ver que las eh las llantas son en cromado plateado también muy muy bonito este muy bonita esta camioneta y bueno y bueno finalmente para recomendarla bueno se la recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca mayoret a los fanáticos bueno de todo tipo de vehículos a los fanáticos de todo tipo de bueno a los fanáticos de toda de cualquier marca de autitos se da y cats también se los recomiendo 100% no solamente los fanáticos de mayoret y ya los que le gusta coleccionar vehículos de empresas también se los recomiendo 100% bueno y además quería decirle que este como yo ya le dije anteriormente yo lo compré en una juguetería pequeña precisamente en un pequeño centro comercial acá en santiago de chile me costó como tres mil y algo no me acuerdo bien cuánto me costó pero fue bastante barato está este furgoncito y por fin lo tengo en mis manos y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este vídeo review recuerden por favor al ver este vídeo comentar suscribirse a mi canal tf coyote f1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios vídeos reviews y con esto cierro este vídeo adiós que me fuera chao